Pensándolo bien. Tiene forma de barco y está listo para ponerse en marcha. Correcto. Aquí vamos, Toots. Ay, querido. Adiós, mi pequeño. Y recuerda, cuídate. Y siempre usa tu suéter tejido cuando haga frío. No vas a ir por mucho tiempo, ¿cierto, Toots? Espero que no. ¡Sugétense! ¡Soltando las cuerdas! ¡Cuídense, profesora! ¡Nos vemos, Toots! ¡Vuelvan pronto, mis queridos! ¡Focafante! ¡Te despertaste! ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el cielo? ¿Acaso eres un mensajero del cielo? No exactamente. Es calzador. ¿Quedaste inconsciente durante el terremoto? Ah, sí. El terremoto. Ahora lo recuerdo. Le estaba diciendo a Pip que hay un calamar gigante, ¿cierto, Pip? ¡Un gigante! ¡Ca! 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 Calamar, sí. La leyenda dice que ese es el monstruo de las profundidades de Happening. Tiene tentáculos lo suficientemente largos como para envolver tres veces la superficie de una gran extensión del océano. Y tiene la fuerza como para atrastarte o enrollarte como a un caracol.